Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo doblar mi esquina, el fumador de albaca y manzanita, se enciende la luna cuando me diga. Se nos ha hecho tarde, y de risas y llantos la vida se ha ido, yo soñando con él, besotando las noches, tu viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde, tu mirada y la mía se caeró el río, tu sonrisa y la mía se hicieron labios, y volaron al aire, y volaron al aire, me enamora el alma, se me enamora. Puedo hacer que tu camino sea cualito al mío, que tu tristeza sea sin tristeza, yo puedo hacer que el cielo se caerán labios a tu puerta, yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las diez.